¿Eso? Verde Rojo Rojo Verde Negro Verde Verde Negro Rojo Negro Rojo 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 Lo mismo pero si con tensión ¿Cómo tensión? Tortuna 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 y si te costuma el hombre desde el barrio ahora si digo hace a hace a ver rápido hacia allá hace a la ropa hace a la ropa en el cuerpo en el cuerpo vale costuma 20 la tela ropa hace a la ropa dentro tortuga ropa tortuga ropa tortuga verde la tela verde dentro en el cuerpo y en el cuerpo en el cuerpo